Nacional, España. Se estrena en España, Madre Teresa, no hay amor más grande. Las salas de cine en España están estrenando desde el 8 hasta el 11 de mayo, Madre Teresa, no hay amor más grande, la película definitiva sobre la figura y el legado de la Madre Teresa de Calcuta, que dirige David Naglieri, ganador de un premio Emmy. Se trata de una producción en la que por primera vez se acceden a los archivos institucionales y a los apostolados de las misioneras de la caridad. El filme, distribuido por European Dreams Factory y Goya Producciones, revela cómo su misión de servir a Cristo para los pobres sigue realizándose a través de las misioneras de la caridad en la actualidad. Madre Teresa, no hay amor más grande, aporta testimonios inéditos de personas de los cinco continentes, cuya vida cambió en contacto con la santa en estos tiempos tan necesitados de amor y esperanza. La atención a los sin techo en el Bronx, la ayuda a los refugiados venezolanos en la frontera de Brasil, el cuidado de los pobres en la selva amazónica, la atención a los niños discapacitados en los barrios marginales de Nairobi, la atención a los drogadictos en las afueras de Río de Janeiro o el trabajo continuo de las misioneras de la caridad en Calcuta. La película se está estrenando en los cines de las principales ciudades españolas. Para saber en qué cines se estrenará, se puede visitar la web www.madreteresalapelícula.com